Oigan, pero ¿cómo la ven que Alejandro Sanz está en problemas legales por su divorcio? Porque su ex esposa Raquel Pera anda de perra... Pereira, 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 Pereira. Yo le estoy diciendo, André, de Pereira, perra. Ah, perra, perra, perrera, perrera. Anda que tiene que quedarse con toda la lana. En el banquillo de los acusados, Alejandro Sanz está en tremendo lío legal con su aún esposa Raquel Pereira. Y es que la bronca por su divorcio está en llamas. Yo no tengo miedo. Un juez de Miami acaba de ordenar que se le congelen dos cuentas multimillonarias al cantante, pues en estos documentos Raquel le pide a la corte que evite que Sanz destruya los bienes que hicieron juntos como matrimonio para no darle ni un centavo. La mujer asegura que su aún marido le quiere bajar la pensión mensual de 40 mil euros a tan solo 15 mil. Y es que ese dineral no le alcanza, pues los gastos de la casa son más de 18 mil euros. Uy, pobrecita. Además, confiesa que ya le quitó los empleados domésticos y solo le dejó a una nani. Lo más sorprendente es que sabe hasta cuánto gasta en su nueva novia, afirmando que Alejandro paga más de 33 mil euros por la vivienda que comparte con ella y con sus suegros en España. Raquel pidió el divorcio el 12 de junio y afirma que seis días después Sanz le mandó un mensaje diciendo todo lo que le quitará o que deje su vida en Miami para regresar a España y tener a sus hijos más cerca. Esta guerra apenas comienza y promete ponerse en fuego vivo. Bueno, dos cuentas congeladas, pero vamos a ver. Él la engañó a Raquel con una cubana que se llama Rachel Valdés, que era novia de Marc Anthony. Marc Anthony estaba en el bote con la novia y Alejandro se la quitó. Después la dejó porque no tenía nada que hablar con la cubana y se metió con esta ahora en España que es una artista. Exactamente, pues vamos a ver, no sé qué opine la gente de esta situación de cuando se separan dos personas y la mujer se quiere quedar con todo el dinero del marido. No sé tú cómo la veas. Bueno, él gasta mucho, ella obviamente quiere dinero, lo aguantó muchos años. Ella fue la asistente de él, después se pusieron en pareja y él es insoportable. Claro, y a pesar de esos ocho años de matrimonio, hay que recordar que estuvieron otros cuatro juntos y ella se dedicó en su totalidad a la carrera de Alejandro. Alejandro San no es un santo. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o los amas o los odias. Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos,